¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, ha terminado la fecha FIFA y es hora de analizar el ranking, el nuevo ranking FIFA que será publicado la semana que viene. No tenéis por qué esperar hasta que FIFA lo publique en su página oficial porque como cada mes aquí lo vais a tener antes que en ningún otro sitio. Por cierto, vamos a analizar en este primer vídeo, a ver dos vídeos del ranking FIFA, en este primer vídeo vamos a analizar los 20 primeros puestos del ranking y para lo que estáis casi todos esperando, ¿qué pasa en CONCACAF? Después de lo que ha sucedido en esta fecha FIFA en la que ha habido enormes sorpresas, ¿qué pasa con El Salvador? ¿Qué pasa con Panamá? ¿Qué pasa con Honduras? ¿Qué pasa con Curaçao? ¿Qué pasa con Canadá? ¿Cómo está la cosa del hexagonal? ¿Cómo está la cosa de ser cabeza de serie en la vía alternativa de clasificación para la Copa del Mundo? Nicaragua, Guatemala, sé que estáis esperando eso. Ese vídeo va esta noche. Hora más o menos 7-8 en Centroamérica y Norteamérica. A esa hora más o menos tendréis el vídeo en el que explicaré con todo lujo de detalles cómo está la situación actual de clasificación para la Copa del Mundo en la que sabéis que tiene un peso importantísimo el ranking FIFA. Se va a elegir el ranking FIFA de junio de 2020. De aquí a junio de 2020 quedan algunos partidos por disputarse, pero cada fecha FIFA vamos a ir viendo cómo esta situación y cuáles son las selecciones que van a entrar o no en el hexagonal y las que van a tener que ir por la otra vía. Eso será esta tarde. Sé que ese es el vídeo que estáis esperando casi todos. Eso, esta tarde noche, hora de Centroamérica. Ahí analizaremos toda esa situación. Ahora vamos con el top 20 del nuevo ranking FIFA. Y antes, no me quiero olvidar de saludar a mis amigos de Deporte Rey Camisetas en Instagram. Me han hecho llegar esta camiseta de la selección española, la camiseta de Iniesta en la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Qué gran recuerdo me trae aquello. Bueno, pues preciosa camiseta la que tengo hoy. Deporte Rey Camisetas. Les miráis en Instagram y si os gusta alguna de sus cositas, pues nada, se las pedís y ya os apañáis con ello. Vamos al lío. Vamos a ir del 20 al 1. Puesto, excepto los 40 principales, macho. Qué gran programa era aquel que salía el Fernandisco y tal, con la barbita y con el pendientito aquí y tal. Está bien ese programa. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. En lugar de ser del 40 al 1, va a ser del 20 al 1 y no van a ser canciones, sino que van a ser selecciones nacionales. En el puesto número 20 está Senegal. En el puesto número 19 está Perú. Perú, que sabéis que en esta fecha FIFA ha derrotado a Brasil, a la gran Brasil de Tite. Ya es la segunda vez en poco tiempo que Perú se carga a Brasil. La eliminó de la Copa América, de la penúltima Copa América. Eso supuso que Tite llegara a la selección y ahora Perú ha vuelto a derrotar, esta vez ya con Tite, una selección casi imbatible. Vigente campeona de América, pues la ha vuelto a derrotar en el último partido de esta fecha FIFA por 0-1. Subimos otro puestecito y ahí está Suecia. Un puesto más arriba está Chile. Chile que, bueno, no ha podido subir más en este ranking. De hecho, ha bajado un poco por esa derrota sorprendente en San Pedro Sula ante Honduras. Empezó ganando Chile 0-1, acabó perdiendo 2-1. Una victoria importantísima para Honduras. De eso hablaremos esta noche, insisto, de lo que supone esa victoria para Honduras y para el resto de implicados. Pero a Chile, pues le supone perder algún puesto. Una posición por encima de Chile está Alemania, que sigue sin levantar cabeza. Ganó el otro día el partido contra Irlanda del Norte, pero perdió en casa una victoria o una derrota histórica de Alemania contra Holanda. Dos, cuatro, nada más y nada menos. Cuatro gols hicieron a Alemania en casa en un partido de clasificación en Hamburgo, una de las ciudades talismanes de la selección alemana. Y bueno, ya hay movidas con su seleccionador. Pero bueno, si no le han echado ya, no creo ya que le vayan a alargar, ¿no? Porque, en fin, en este grupo normalmente Alemania y Holanda van a seguir adelante. Pero no acaba de levantar cabeza la selección alemana. Un puesto más arriba está Italia, que ha ganado sus dos partidos en esta fecha FIFA y que en esta eliminatoria está perfecta. Ha ganado todos sus encuentros. Otro puesto por encima de Italia está Dinamarca. Un puesto por encima de Dinamarca está Holanda. Holanda que sigue subiendo como la espuma. Está ganando un montón de partidos. Holanda está, bueno, haciendo que nos olvidemos un poquito de estas dos últimas decepciones. No estuvo en la última Eurocopa, no estuvo en la última Copa del Mundo, pero esta selección holandesa tiene muy buena pinta. Y ya prácticamente en todos los foros especializados es una de las grandes favoritas para la próxima Eurocopa, que se va a disputar este verano que viene. Y, por supuesto, para el próximo Mundial. La verdad que el equipazo que está formando Koeman es fantástico. Y una buena medida de ellos es ese triunfo espectacular que lograron en Hamburgo por 2-4. Por encima de Holanda está México. México que tuvo ese batacazo terrible ante Argentina. Una Argentina en la que no estaba Messi. Un partido que nos hizo a muchos pensar en aquel 7-0 que le hizo Chile a México en la Copa América Centenario, porque al descanso iban 4-0. Y, bueno, pues la verdad que la cosa tenía muy, 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 muy mala pinta para el tri. Con ese triplete de Lautaro. Primer jugador argentino que logró un triplete en un partido de la selección argentina en el primer tiempo desde Bertoni, que lo hizo en el año 77. Primer jugador rival que le hace un hat-trick a México en el primer tiempo es de Paolo Rossi. Tremendo lo que consiguió Lautaro. La cosa se acabó ahí en ese 4-0 y ese fue el resultado final. Hay un pollo montado en México con este resultado. Ya sabéis que en México todo lo que tiene que ver con la selección, sobre todo cuando viene alguna goleada de estas, se montan pollos terribles. Bueno, pues ese está ya liado. Por encima de México está Suiza y vamos a ir entrando ya en el top 10. Argentina es la siguiente. Por encima de Argentina está Colombia, que empató el otro día con Venezuela. Bueno, las fechas FIFA de Colombia no han estado mal. Han sido dos empates, uno con Brasil y el otro con Venezuela. Empates de mérito. Por encima de Colombia está Croacia. Croacia que, bueno, tampoco es que haya hecho una fecha FIFA excepcional. Sabéis que tras el último Mundial de Rusia estaba ahí muy, muy, muy alto y ya poquito a poquito abriendo posiciones. España que sigue subiendo con dos victorias. Una de bastante prestigio ante Rumanía. Recordemos que España nunca había ganado en solo rumanos. Por fin consiguió esa victoria en un partido espectacular. La verdad que es de los mejores partidos que ha jugado la selección española en los últimos años. El resultado es bastante engañoso ese 1-2 porque prácticamente Rumanía tuvo dos ocasiones. Una última que detuvo Kepa ahí con el pie. Que ya era hora de que un portero de la selección española no salvara de un gol así. Ya era hora. Gracias a Dios Kepa nos salvó. Pero, insisto, que la selección dio un recital. Especialmente en el primer tiempo. Era un partido de 0-4-0-5. Pero bueno, el fútbol es así. La cosa acabó muy ajustadita. 1-2. Pero, insisto, primer triunfo de España. Luego España ya tuvo otro partido muy sencillo. El segundo partido de la fecha. Conseguió también la victoria. Y bueno, pues España eso. Que sigue subiendo. Que sigue subiendo Uruguay. Está por encima de España. Uruguay con una victoria contra Costa Rica. Una selección a la que hacía casi una década que no derrotaba. La selección que le ganó a la Celeste en el Mundial de Brasil. Todos recordáis aquel histórico partido. Bueno, pues por fin consiguió Uruguay de engarse esa derrota. Ganó 1-2 en San José. Con un gol casi al final del partido. Y ahí está Uruguay en el puesto número 6. Por encima de Uruguay está Portugal. Con ese póker que hizo el otro día Cristiano Ronaldo. He visto el gol. El segundo gol de Cristiano Ronaldo. Lo he visto bien. Lo he visto con detalle. Es gol suyo. El disparo va a puerta. Es verdad que el portero es azulillo. Que le da para allá, para acá. Que no sé cuánto. Que es una cantada. Pero el disparo de Cristiano va a puerta. Y no es un gol. En prueba a puerta. Póker de Cristiano Ronaldo. El segundo que logra con la selección lusa. Y ya está ahí. Muy, 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 muy cerca de Alida. Que es el jugador con más goles en la historia del fútbol de selecciones. Pues ahí está Cristiano Ronaldo. Creo que le faltan 16 goles. Ahora me falla la memoria. No sé si lleva 92 o 93. Pues ahí. Está muy cerca ya de Alida. Para llegar a esa cifra. Y convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol de selecciones. Y vamos ya al top 4. En el puesto número 4 está Inglaterra. Inglaterra. Que, bueno, a nivel de selecciones. La verdad que está consiguiendo resultados extraordinarios. Le acaba de ganar a Kosovo. Que diréis, bueno, Kosovo. ¿Quién es Kosovo? Bueno, pues no es gran cosa. Pero Kosovo, por unas cosas u otras, llevaba dos años sin perder un partido. Y el otro día cayó 5-3 en Southampton ante Inglaterra. Fue un partidazo con 8 goles. Se adelantó Kosovo con un gol en el primer minuto. Inglaterra se puso 5-1. Y luego en el segundo tiempo dos goles de Kosovo. Bueno, que el partido estuvo fantástico. Lo acabó ganando Inglaterra. Que ya está en el puesto 4. Luego Brasil, que es el tercero. Que también perdió. Kosovo y Brasil eran las dos selecciones que llevaban más partidos consecutivos sin perder. En rachas vigentes en el fútbol de selecciones. Y las dos han perdido en esta fecha FIFA. Brasil perdió contra Perú. Y Kosovo perdió contra Inglaterra, como acabo de comentar. Y los dos primeros puestos hay un cambio. Francia, que antes era tercera, sube al segundo puesto. Francia ha tenido dos partidos muy sencillos. Y ha subido un puestecito desbancando a Brasil. A la que le han penalizado el no haber ganado en esta fecha. Empató con Colombia y perdió, como digo, contra Perú. Y en el puesto número 1, de nuevo, un mes más, está Bélgica. Ahora mismo la mejor selección del mundo. De acuerdo a este ranking FIFA. También ganó sus dos partidos. Tiene una buena ventaja respecto de sus perseguidores. Y parece que va a estar ahí durante algún tiempo. Bueno, hemos acabado con el top 20, pero me faltan algunas selecciones. Yo sé que hay mucha gente viendo estos vídeos en Venezuela, en Paraguay, en Ecuador, en Bolivia. Que me están preguntando, bueno, y mis selecciones no las han nombrado. Bueno, es que no están en el top 20. Pero como hay mucha gente de ahí viendo mis vídeos, suscrita al canal. Vamos a decir también el puesto de estas selecciones. Venezuela está en el puesto número 26. Ni sube ni baja. Paraguay está en el puesto 40. Estaban antes en el 39. Baja un puestecito. Ganó el otro día 2-4 en Jordania, pero perdió contra Japón en el primer partido de la fecha. Ecuador está en el puesto número 65. Sube un puestecito. Y Bolivia está en el puesto número 72. ¿Vale? Estas son las cuatro selecciones de Sudamérica que me faltaba con nombrar. Entre esto y las 20 primeras, yo creo que tenéis un mapa bastante aproximado de cómo va a ser el próximo ranking FIFA. Y si lo de CONCACAF esta noche, esta noche, no os pongáis nerviosos. Esta noche os cuento cómo está todo el tema de CONCACAF, ¿vale? Chao, hasta luego.